Música Me levantaste por poder Yo te labrigo de prudas Como el rey de verdad yo soy Siete amigos están bajo tus pies Cristo, rey vencedor, Cristo, rey vencedor De mi gloria es mi gloria, Cristo, Cristo Música Me levantaste por poder Yo te labrigo de prudas Como el rey de verdad yo soy Tus enemigos están bajo tus pies Cristo, rey vencedor Cristo, rey vencedor De mi gloria es mi gloria, Cristo, Cristo Vencedor, vencedor Cristo, rey vencedor Vencedor, vencedor, vencedor Cristo, rey vencedor Vencedor, vencedor Cristo, rey vencedor Vencedor, vencedor Cristo, rey vencedor ¡Aleluya! ¡Aleluya!